En el momento de tal vez mayor inestabilidad con un pueblo de Boca inquieto, 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 inquieto en todos lados deportivamente necesitado, porque su historia lo marca y porque su presente hoy no se lo devuelve yo creo que Boca encuentra al entrenador ideal hay un acierto en la llegada de Gabo a Boca Gabo ya es el técnico de Boca, ya está Gabo va a asumir el lunes y va a dirigir contra Tigre de Visitante es un acierto y van a decir, ¿cómo sabes que es un acierto si todavía no empezó a jugar? porque yo entiendo que después el fútbol es fútbol y todo puede ocurrir pero cuando contratás un entrenador de estas características yo me imagino ya diciéndome, ¿qué ganó Gago? porque me imagino ya seguramente en este momento mientras estoy hablando, ¿y qué ganó Gago? bueno, por lo pronto darle a sus equipos un estilo, una forma, una manera y yo creo que con, además, los futbolistas que puede tener Boca y además el envión que puede llegar a ser Boca y lo que significa para Gago dirigir Boca puede ser un combo más que saludable uno no sabe si Gago va a ser Bianchi uno no sabe si Gago va a ser el Toto Lorenzo si Gago va a ser Miguel Ruso pero yo quiero decir hoy de que me parece un acierto que Boca busque a Gago no solo porque conoce el club le puedo dar fe de principio a fin que conoce el club de pibito, de muy pibito hasta muy grande desde que fue con las ilusiones de tal vez llegar alguna vez a jugar en primera, a romperla toda en primera a jugar en Europa, en regresar es un tipo que por supuesto alguna vez creo que lo dijimos en este programa hace no mucho alguien me había dicho mira que Gago muere por Boca va a ser hasta lo que ya me pasaba como jugador me decía esta persona se me quería venir de todos los equipos y mirá que estaban buenos equipos y se me quería venir siempre era el dilema que tenía yo cada cierre de año me contaba esta persona Gago muere por Boca y morir por Boca lo lleva a Gago o lo trae a Gago a dirigir al equipo donde fue feliz es una buena decisión es una buena elección si creo que a partir de este momento insisto en un momento de un Boca no en estado de crisis pero si un Boca necesitado necesitado deportivamente de reencontrarse con la gloria que ganó y que conserva por supuesto pero que quiere volver a palpar mire la vida de Boca es tan exigente que ya nadie se acuerda que perdió una final de la Copa Libertadores con lo que cuesta llegar la gente quiere ya estar jugando haber ganado la Sudamericana que no pudo y estar jugando ya la próxima Copa Libertadores que todavía no sabe si la va a jugar este campeonato le ha quedado lejos pero Gago es para la gente de Boca una señal un faro una buena búsqueda le apareció en realidad no le apareció lo fue a buscar lo fue a buscar lo fue a buscar y lo encontró si esta es la parte que creo va a ser clave porque nosotros a veces parece una frase hecha ¿no? de las cuatro patas del fútbol y de la gente los jugadores el cuerpo técnico y la dirigencia ¿no? a veces parecen miren han ganado con tres patas han ganado con dirigencias quebradas hemos visto agarra un Boca por ejemplo un Boca victorioso que salió mostró una remera en modo de protesta después de un triunfo para un dirigente o sea a veces esas cuatro patas no son tan ciertas siempre es mejor ¿no? una silla de tres patas te caes por lo general aunque hay si es clave que a Gago lo dejen ser Gago si es clave que a Gago lo dejen ser lo dejen ser con sus con sus cuestiones a favor con sus cuestiones que seguramente alguno puede desconocer pero que lo dejen ser el amo y señor del vestuario el vestuario es de Gago el equipo es de Gago los futbolistas son de Gago representan a Boca pero los maneja el entrenador eso es para mi clave en este momento miren yo creo que puede ser hasta más saludable para Riquelme y no le estoy diciendo que Riquelme no hable ¿cómo no va a hablar de fútbol Riquelme? está cargando hablamos nosotros de fútbol ¿no va a hablar uno de los tipos que mejor lo jugó? ¿cómo no va a hablar? ¿cómo no va a charlar? ¿cómo no va a preguntar? sí, tiene que hacerlo pero seguramente en determinado momento y en determinado lugar los trapitos adentro me parece que eso es clave no hace falta como dijo alguna vez el Vichy Borgui abrir la ventana ni cuando se hace el amor ni cuando se discute la ventana se cierra si Boca en esto está alineado yo creo que esa novela que aquí se preguntan bueno no se preguntan aquí aseguran una novela con final feliz por la llegada de Gago a Boca puede ser con final feliz con un Gago triunfando como técnico de Boca pero cada uno en su lugar me decían hace mucho cuando era pibito me lo decía mi abuela demasiadas manos en el plato mucho garabato muchas manos en el plato muchas manos en el plato hace mucho garabato yo le preguntaba ¿qué quiere decir? que no que cada uno con su cosa cada uno en su plato cada uno en su lugar cada uno miren los perros son sabios el perro en el único momento que se enoja cuando alguien va y le quiere comer la comida después puede darle un besito a un gato pero cuando se le mete ahí cada uno en su lugar y yo creo que Boca puede llegar a tener con Gago un final feliz ya encontró el técnico que necesitaba para este momento y para mí es un acierto es un acierto haberlo ido a buscar y también Gago que siga sus sueños gracias gracias